Bueno, seguimos en el aire en este programa de tiempo compartido, este programa especial, el programa de la Universidad Popular Alejandro Cor, con esta temática especial que es el acceso del tren a la plata, sus implicancias, sus obras y las distintas opiniones. Y como queríamos este programa, que justamente estén todas las opiniones en el aire, con un esfuerzo de producción que ha realizado Gabriel Chapunov, ha obtenido otras voces en torno a esto. Luis querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, hemos tenido la palabra de Juan Francisco Martínez Mendiorós, que es el subsecretario de Movilidad Urbana del municipio de La Plata, quien está, bueno, encargado de varias de estas cuestiones, el seguimiento de la municipalidad, el trabajo de la municipalidad, respecto de las obras alrededor de la electrificación del tren Roca, y además, esto incluye la de 1 y 32, ¿no? Entonces, hemos realizado una entrevista que está grabada y ahora, bueno, la vamos a pasar al aire. Bárbaro, ¿está disponible? La pasamos al aire, así escuchamos al subsecretario. Bueno, estamos comunicándonos para conversar sobre esta temática del acceso a la ciudad de La Plata y las reformas urbanas en curso, con el subsecretario de Movilidad Urbana del municipio de La Plata, Juan Francisco Martínez Mendiorós. Estamos, recordamos, en el programa Tiempos Compartidos, AM1390 Universidad, ¿cómo le va? Juan Francisco, Gabriel Chapunoble habla. Queremos arrancar preguntándole sobre el contexto de estas obras que están en curso en la ciudad. Entiendo que, bueno, la electrificación del tren Roca tiene aparejada una serie de obras, y que estas obras que están en marcha responden a esta planificación. Me gustaría que nos profundice un poco sobre esto, que nos cuente cuál es el marco en el cual estas obras están estructuradas y cómo vienen. ¿Eh? Si puede ser, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Sí, te comento un poco, digamos, lo que es la obra del paso bajo nivel de 1.32. Está en el marco de las obras de electrificación del tren Roca, el ramal Constitución La Plata, que, bueno, consiste en una serie de obras que ya se vienen ejecutando ya hace un par de años. La principal y la más conocida es la electrificación, propiamente dicha, del ramal. Pero además de eso, esta obra también ha incluido e incluye la mejora y reeducación de estaciones en todo el ramal, la elevación de andenes en diferentes estaciones, hay 19 estaciones entre Capital Federal y nuestra ciudad. Después ya llegando más y hablando específicamente de nuestra región, podemos, entre las obras más importantes que ya se están terminando, están en un 90%, son los talleres y depósitos de Ferroviario de Tolosa, para el alistamiento y mantenimiento de todas las formaciones que van a unir Capital con nuestra ciudad. En ese lugar se va a hacer todo el mantenimiento, no solo el lavado, sino todo lo que tenga que ver con mantenimiento de la totalidad de las unidades de todo el ramal. Otra de las obras que también se incluyen dentro de este marco, digamos, de obra general, es el viaducto de Ringlet, que ya está ejecutado, ya está en funcionamiento, que se hizo el reemplazo de un talibud muy grande, de un terraplén, que era necesario reemplazar por dos puentes paralelos, unos mil metros de extensión cada uno, entre las estaciones de Ringlet y Tolosa. Eso ya está terminado y está en funcionamiento. Por supuesto, también la renovación de unidades de trenes y todas cuestiones que hacen con las mejoras en las estaciones, como te decía. En este contexto aparece en este momento la obra del paso bajo nivel de 1 y 32, que es una obra que ha sido postergada gestión a gestión, por muchos años ha sido pedida solucionar esa conectividad para el ingreso y egreso de la ciudad. Y bueno, en este momento nos encontramos justamente en el inicio de esta obra, y bueno, esperando que se desarrolle como está previsto para tenerlo lo más rápido posible en funcionamiento, y bueno, que los habitantes de la ciudad tengan un mejor flujo vehicular en el ingreso y egreso de la ciudad. Bueno, Juan Francisco, comentanos entonces, esto es la... A ver, lo que mucha gente se pregunta cuando piensa una obra, es que a veces está interrumpido el tránsito en una calle o en varias, y esto genera, bueno, cambios en los movimientos de los vehículos, algunas cuestiones en el barrio que tienen que ver con un cambio de hábitos obligado en función del avance de la obra. Entonces te consulto cuál en su planeamiento va a ser el impacto de las obras en marcha, no solamente en mejoras urbanas, que eso sí comentaron, sino también cuál es la expectativa de duración de la obra de 1 y 32, y cuál es la afectación de la movilidad esperada en la zona durante la ejecución de la misma. Bueno, sí, te comento un poco, y aprovecho para aclararte que, bueno, dentro del contexto del que hablábamos, la obra la está desarrollando y ejecutando el Ministerio de Transporte de la Nación. De acuerdo al plan de trabajo de ellos y a lo que nos informaron, el plazo de obra es de aproximadamente 18 meses, que ya ha comenzado con algunos trabajos en la zona de 32 y 115, montando el obrador y ya trabajando con alguna máquina pilotera ya en la ejecución de los trabajos. Respecto de lo que puede llegar a ser, digamos, el impacto durante la ejecución de los trabajos, la verdad que la obra está bien planificada desde ese punto de vista. Nosotros, como municipio, le solicitamos que inicialmente empiecen los trabajos del lado de 115. Eso lleva a que, digamos, no nos genera un primer impacto grande, pero luego, en realidad, desde lo que es la circulación de la gente, en momentos muy puntuales se va a ver afectada. Para darte un ejemplo, digamos, lo que es la conectividad a través de la calle 1, se sigue manteniendo. Ahora, próximamente, lo que se va a cortar es lo que es la 1, pero del lado de 115, que es un retorno y una vía muy poco transitada. Y es necesario eso para empezar a hacer la excavación de ese lado. Luego, y próximamente también, cuando desde el municipio les habilitemos justamente los planos que nos presentaron de desvíos de tránsito y de señalización, más que nada, lo que se va a proceder es a la apertura del retorno a la altura de calle 4. Y, bueno, una vez que eso se abra y que esa obra se ejecute y se ponga en funcionamiento, recién ahí es donde la calle 2, es decir, el retorno que existe hoy en calle 2, ya se va a ver interrumpido. Pero no sin antes tener habilitado el que te comentaba por calle 4. Después, lo que es la circulación por la 32, eso no se va a interrumpir tampoco en ningún momento. El paso a nivel que existe hoy, digamos, como hoy la gente cruza de un lado y el otro de la vía, se va a mantener durante toda la obra, así que en ese sentido no va a haber impacto tampoco. Así que creemos, como te decía, que va a estar bastante bien planificada y el impacto va a ser bastante chico en comparación al tamaño de la obra. Puede llegar a haber alguna reducción de calzada de algún carril, seguramente, para trabajar en la zona de la rambla, digamos, siempre por una cuestión de seguridad, se coloca algún tipo de cono o algún tipo de cartel de desvío y que hace que, aunque sea medio carril, quede tomado, pero son cuestiones que no hacen a la modificación de la circulación. Y, bueno, y hablando ya puntualmente, digamos, de lo que va a generar la obra una vez terminada, una de las cuestiones que se pueden destacar es que actualmente hoy la capacidad que tiene ese cruce a nivel con la barrera correspondiente, e independientemente de los tiempos de cruce, que es una de las cuestiones principales que genera la barrera baja, nosotros, digamos, lo que tenemos claro es que hoy actualmente la capacidad del cruce es de aproximadamente 1.700 vehículos por hora en, digamos, en horarios pico y con la construcción de este paso bajo nivel que va a generar tres carriles por sentido, la capacidad se ve casi triplicada a unos 4.700 vehículos por hora, con lo cual esto no solo genera actualmente una situación de descompresión muy importante, sino que también tiene una capacidad a futuro de absorber el crecimiento natural que tiene el parque automotor. Las cuestiones a tener en cuenta también dentro del proyecto fueron las consideraciones que se hicieron desde la Facultad de Ingeniería, que fue quien desarrolló el proyecto ejecutivo. En cuestiones hídricas han tenido un volumen en cuenta, se han tenido en cuenta un volumen de amortiguamiento, de lluvia, digamos, bastante importante, se generan dos, digamos, dos cisternas muy grandes, por llamarlas así, por debajo de las calzadas, para que actúen de reservorio de agua, y bueno, y también obviamente se cuenta con tres bombas muy importantes y una más de otra bomba de guarda por cualquier inconveniente. La idea es que la capacidad de absorción de lluvias sea muy importante y el riesgo hídrico sea mínimo. Después también el proyecto incorpora cuestiones ya relacionadas con seguridad, digamos, lo que se busca es el paso bajo nivel, sea que esté muy iluminado, por supuesto, que tenga las cámaras de alta resolución, digamos, de seguridad, y bueno, va a tener unas diez cámaras fijas, otras diez dobles y también tipo domo, unas cuatro o cinco cámaras tipo domo, para que se genere un lugar seguro seguro y que la gente se sienta, digamos, bien en cualquier tipo de horario, al cruzarlo tanto en vehículo como peatonal. El cruce peatonal a través de la vía se da por una vía junto a la calzada, que va a un nivel más alto que la calzada, por supuesto, y bueno, que tiene accesibilidad de ambos lugares, tanto por rampa o por escaleras. Bueno, Juan Francisco, muchas gracias por habernos dado estas palabras, recordamos en el programa Tiempos Compartidos AM 1390 Universidad, conversando con Juan Francisco Mendioros, subsecretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de La Plata, muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, Gabriel, nada, nada por nada, cualquier cosa estamos en contacto con cualquier tema que necesiten charlar, y bueno, un saludo al programa Tiempos Compartidos y al OPAC, así que para lo que necesiten, aquí estoy, gracias.